En este día que hacemos una jornada para las familias, sin duda que siempre que uno piensa o medita o quiere decir algo sobre el tema de la familia, es muy amplio y es muy rico y creo que tendríamos que investigar ese tema y meditarlo un poco más en muchos aspectos y es bueno que así lo hiciéramos. Yo elegí un temita que me parece importante, ver a la familia como escuela de virtudes. Escuela de virtudes. San José, que estamos en la casa de San José, en el Evangelio aparece muy pocas veces, no dice nada, pero se lo ve como un hombre que obedece a Dios, que hace la voluntad de Dios, que está disponible, no es que, bueno, sí, lo voy a pensar, está disponible. Es un hombre que habitualmente siempre hace el bien y esa es la virtud. La virtud consiste en estar dispuesto siempre a hacer el bien, tener el hábito, entre comillas, la costumbre de obrar como hay que obrar, digamos, en los distintos aspectos de la vida y por eso la virtud es bueno, o las virtudes, pensar en las virtudes. Y la familia es un lugar, es un ámbito donde se necesita practicar las virtudes y donde tenemos ocasión para practicar virtudes así sin inventar, digamos. A ver, voy a buscar una situación para practicar la virtud de la generosidad. No, en la casa, en la familia, mamá, papá, esposo, esposa, ya hay situaciones para practicar la generosidad, miles. Hoy, esta semana, quiero practicar el perdón. Bueno, no hace falta inventar nada porque en la casa hay muchas situaciones que uno tiene que perdonar, pequeñas o grandes, pero siempre hay. Entonces, el hogar, la familia, es un ámbito de virtudes y es bueno que practiquemos las virtudes. La familia como educadora, pero siempre antes de educar a los niños o a los jóvenes, uno tiene que practicar las virtudes. Uno, como adulto, como esposo, como esposa, siempre uno primero y después transmitir las virtudes. Si uno piensa en las virtudes, se me ocurre por tres elementos, antes de hablar de una virtud en particular, tres elementos. La virtud es el hábito de hacer el bien, pero para eso necesitamos inteligencia, voluntad y gracia. Tres cositas, ¿no? Inteligencia, o sea, conocer cuáles son las virtudes. Hay virtudes que no conocemos o que no sabemos que son virtudes, por lo menos, ¿no? Entonces, es bueno conocer cuáles son las virtudes más. Las más necesarias sí las sabemos, pero hay otras que van embelleciendo nuestra vida personal, familiar y social. Y es bueno conocerlas, pero también es bueno conocer las razones. Para uno adquirir virtudes, tiene que saber por qué es buena esta virtud, por qué es necesaria esta virtud, cómo puedo practicar esta virtud. Y por eso inteligencia, o sea, conocer, meditar, reflexionar. Más cuando uno quiere transmitir. Si yo quiero que un joven, un adolescente, un niño, practique una virtud, le tengo que dar razones. Esto lo haces porque lo tenés que hacer, porque digo yo, no, sí, no funciona. Quizás logre que haga lo que yo quiero, pero no voy a lograr que tenga una virtud. Porque la virtud significa que yo me doy cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Lavarme los dientes no es una virtud, digamos, ¿no? Una cosa mecánica. En cambio, practicar el bien, bueno, yo tengo que tener razones para practicar el bien. Inteligencia, voluntad, querer, ¿no? Por eso no es suficiente que alguien haga algo para ser virtud, sino que lo haga queriéndolo hacer, ¿no? Voluntariamente. Bueno, vamos a ir a misa todos los domingos. No, yo tengo que lograr que la persona se dé cuenta de la importancia de la misa, inteligencia, y quiera ir a misa. O sea, bueno, que no tenga ganas. Una cosa es la voluntad y otra cosa son los sentimientos, las ganas, ¿no? No siempre tenemos ganas, ¿no? Inclusive yo a veces no tengo ganas de rezar el rosario o cosas así. Pero no importa, sé que es importante y lo hago queriéndolo hacer por amor a Dios. Nadie tiene ganas de ir al dentista, pero cuando tiene un problema va sin que nadie lo obligue, digamos. Va voluntariamente, pero sin ganas, ¿no? Y el último elemento es también muy importante, que es la gracia de Dios. Nosotros solos no podemos. Y bueno, yo voy a ser paciente, sí, vamos a ver cuánto te aguanta, ¿no? Sí, uno tiene que querer y darse cuenta de la importancia de la paciencia. Entonces por ahí uno piensa, bueno, qué feo me siento yo cuando el otro no me tiene paciencia o me maltrata. Entonces yo no quiero ser así. Bueno, ¿no? Inteligencia, voluntad, bueno, voy a practicar. Pero también la gracia. Dejar que Dios nos vaya acomodando, nos vaya modelando. Y por eso el que quiere ser virtuoso tiene que rezar, ¿no? Tiene que pedirle a Dios, ¿no? Tiene, ¿no? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Las dos cosas son importantes. Lo digo para uno y lo digo para los demás. Cuando uno quiere decir, bueno, tengo hijos o tengo nietos, que uno dice, bueno, vamos a inculcarles las virtudes a esto. ¿Qué es lo más importante? Porque la virtud, si uno la quiere, la tiene siempre. Salvo que renuncie a eso, digamos, pero es una forma de ser, ¿no? Cuando hablamos de virtud es una forma de ser. No es lo mismo alguien que milagrosamente hizo un acto de paciencia al que es paciente. No es lo mismo, sí, una vez al año todos pueden ser generosos, hacer un acto de generosidad. Pero la persona que es generosa es una forma de ser, ¿no? Son virtudes. El que es justo es justo, ¿no? Es justo en el trabajo, es justo con su familia, es justo. Es justo. Practica la justicia. El que dice la verdad la va a decir siempre. Porque lo tengo que matar por eso, porque es un hombre veraz o una persona veraz, ¿no? Son virtudes. Y por eso es importante pedirle a Dios la gracia para nosotros y para los demás de practicar las virtudes. Le pedimos a la Virgen, le pedimos a San José, este hombre de silencio, de pocas cosas, pero de virtudes. Si uno investiga, ¿qué ve en San José? Virtudes. Y ve las virtudes más importantes, las virtudes que se refieren a Dios. La fe, la caridad, sobre todo, ¿no? Le pedimos a Él que nos dé las virtudes que más necesitamos. Ave María Purísima. ¡Gracias! Ave María Chili Gracias por ver el video